Bienvenidos a Famosos TV. Tras la polémica que causó en redes y la prensa la posibilidad de que a Dara y Rodri rompieran su relación, a Rodri le ha pasado factura la persecución y curiosidad que ha causado para la prensa por conseguir sus primeras declaraciones. Rodri, igual nervioso por todo lo que estaba pasando por tener cámaras persiguiéndole o simplemente porque no quiso llevarla, ha sido cazado paseando por la calle sin mascarilla. Las redes no han tardado en criticar la actitud pasota de Rodri por no llevar mascarilla. Curiosamente, en ese momento Rodri pedía respeto para él y para su novia Dara por todo lo que están viviendo a raíz de la noticia de que habían roto. Tras aclarar a Dara que no fue así y simplemente fue una pelea de pareja, queda claro que siguen juntos. Las imágenes se ve como Rodri sale de una tienda con una caja y la cartera encima. Su cara, al ver a la prensa, es de tierra tragame. Está claro que en ese momento se dio cuenta de que la había cagado. La prensa lo persiguió por un parking privado hasta que Rodri se montó en su coche y se fue sin decir nada. Una cagada de un instante que pone en duda si realmente los personajes famosos actúan más cara a la galería, incluso con un tema tan delicado. Suscríbete, recuerda activar las notificaciones para no perderte nada, comenta aquí abajo qué opinas de esta pillada a Rodri, dale a me gusta y comparte el vídeo para que más personas se enteren. Nos vemos en el próximo... . . . Gracias por ver el video.